Hola, ¿qué tal? Somos Onda o Pita TV. En un operativo de la Policía Metropolitana se logró la captura y posterior desmantelamiento, una red criminal denominada Los Abejorros, los cuales se dedican a hurtar en la capital del departamento del Huila. Luego de ser presentados ante un juez de control de garantías, fueron enviados a la cárcel. Para hablar un poco acerca de este operativo, saludo al coronel Diego Fernando Vázquez, al huello comandante de la Policía Metropolitana. Coronel, buenos días. Hablemos un poco acerca sobre este contundente resultado en la ciudad. Sebastián, muy buen día. Saludo especial a todos los seguidores de Onda o Pita, este importante canal noticioso de la ciudad de Neiva y el departamento del Huila. Quiero informar a toda la opinión pública, a toda la comunidad en general, de este importante resultado operativo. Fueron cinco capturas de delincuentes de alta peligrosidad, delincuentes reconocidos, actores criminales dedicados al hurto, atraco, las lesiones personales y por supuesto también a afectar el comercio, el hurto de residencias y el hurto a personas. Alias Nana tenía antecedentes por hurto calificado, tenía además antecedentes por violación de domicilio y por estafa, dos casos de estafa. Alias Chala, que está fuera del país y que estamos obviamente en búsqueda y tiene círculas de Interpol, tiene dos antecedentes por homicidio, tiene antecedentes por hurto, por tráfico y porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Alias Comegen, tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y hurto calificado. Alias William, tiene antecedentes por concierto para delinquir agravado. Además, tiene antecedentes por hurto calificado y daño en bien ajeno. Alias el transportista o el taxista, quien ejercía esta labor especialmente de apoyar a estos delincuentes en el transporte y en la huida con los elementos hurtados. Tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes, tiene antecedentes además por hurto calificado y agravado y por concierto para delinquir. Alias Christian, tiene antecedentes por hurto calificado. Además, tiene antecedentes por porte de armas de fuego. ¿Cómo ha estado organizada esta red criminal y precisamente cuál era el modo supermédico de utilizar al momento de acechar a sus vehículos? Bueno, ellos se dedicaban principalmente al hurto a residencias, modalidad traco. Se dedicaban también al hurto a comercio, hurto a personas en vía pública. Sobre todo, escogían los sectores más críticos. El microcentro de la ciudad era bastante afectado por ellos. En hurto a residencias, si se encontraban los moradores, utilizaban la violencia. Y aparte de eso, los amarraban o amordazaban para ponerlos en estado de indefensión y poder cometer el ilícito. Todas estas denuncias, videos, nos fueron a nosotros obviamente muy valiosas para poder judicializar a esta banda que venía afectando demasiado la ciudad de Neiva. Vamos a seguir trabajando. No viene solamente esta importante operación, sino vamos a realizar más operaciones que próximamente obviamente vamos a ejecutar. Y vamos a seguir obviamente desmantelando estas organizaciones criminales que se dedican al hurto, que es lo que más aqueja a la ciudad de Neiva. Y también sacando de circulación judicialmente a los actores criminales y delincuenciales más representativos en el tema del hurto a personas, hurto a comercio y residencias. ¿Cuánto tiempo tardó la investigación para dar con esas personas? A lo largo de este año, desde el mes de febrero, ya aproximadamente siete meses. Obviamente la fiscalía fue muy clave acá, toda la labor mancomunada que se hizo con la dirección seccional de fiscalías, con el CTI que también apoyó. El GAU y la militar también nos apoyó bastante en algunas vigilancias, en algunos controles, sobre todo para la identificación de los delincuentes. Entonces, toda una labor articulada. Lo que estamos haciendo ahora es trabajando mancomunadamente fiscalía, CTI, Ejército, Policía Nacional, en el marco también del Grupo Cerco. Y por supuesto de los compromisos que tenemos con toda la ciudadanía de sacar de circulación de las calles judicialmente individualizando y capturando a estos delincuentes. ¿Ya están en la cárcel todos? Todos tienen medida de aseguramiento, ninguno fue dictado medida domiciliaria ni libertad, debido obviamente primero a los antecedentes penales y criminales que tenían, y también a todo el acervo probatorio, las denuncias y todo el material que se anexó a la investigación. Muchas gracias, coronel. A ustedes, Sebastián, un saludo especial a todos nuestros televidentes, a todos los seguidores de Hondo Pita, decirles que vamos a seguir trabajando por la comunidad, por la seguridad, por la tranquilidad que a diario nos reclaman. Somos conscientes de los problemas que están pasando en Neiva, pero estamos dando resultados y estamos respondiendo de manera oportuna estos llamados de la comunidad. Pues bien, los abejorros serían acechadas como unas 1, 2, 5, 7, 9 y 10 de la ciudad de Neiva, y cerca de 80 anotaciones reportan precisamente de hurtos por esta red criminal en la capital del departamento. Yo me despido desde el comando de la Policía Metropolitana, Sebastián Moya, para Onda Opita TV. Onda Opita, presente en los grandes eventos del mundo, esta vez en la decimosexta cumbre mundial de comunicación política. Informando desde México, Erick Puentes, septiembre 21, 22 y 23 desde Monterrey, 24 y 25 desde Cancún, cubrimiento especial, Onda Opita.